Bienvenidos a un nuevo video tutorial del curso de Cinema 4D. En este video vamos a continuar trabajando con la herramienta Spline. En el anterior video tutorial vimos una introducción donde seleccionamos algunos de los objetos, de los vectores básicos. Pero acá tenemos una serie de herramientas que van a ser útiles también a la hora de trabajar. Por ejemplo, el lápiz es una herramienta que nos va a permitir dibujar nuestros propios vectores. Fíjense que si mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y lo muevo hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo. Vamos a poder ir dando la curvatura de la tangente de nuestro objeto. Cuando lo soltamos, podemos ir dándole la forma que deseemos. Esto también nos va a permitir trabajar con figuras complejas. Y cuando hacemos clic en el botón de comienzo, automáticamente se va a cerrar la figura. La siguiente herramienta con la que contamos es con la dibujo, que es parecida a esta, simplemente que la dibujo es a mano alzada. Si, podríamos haber hecho, por ejemplo, una cara. Y la siguiente herramienta es suavizado de spline. ¿Qué va a permitirnos esto? Ya teniendo un spline realizado, con esta herramienta vamos a poder suavizar el spline. Y tenemos diferentes opciones, por ejemplo, aquí, para el radio suavizado, la fuerza. Ahí podemos ir suavizando e ir probando las diferentes opciones. Esto trabaja con cualquier spline. Fíjense, estoy trabajando con el lápiz, con el dibujo y sencillamente funciona. Y la siguiente opción que tenemos es la de ArcTool, que nos va a permitir hacer spline. ¿Sí? Teniendo en cuenta los arcos, fíjense. Ahí. Podemos hacer ahí los arcos, fíjense. Bien, y ahí cierra. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí tenemos splines, diferentes tipos de splines. Tenemos la 1, tenemos la 2. Fíjense que acá también podríamos borrar alguna. Está borrando esa. Y ahí, hicimos una todas juntas, ¿bien? Bueno. Lo importante es que, de esta forma ustedes han visto que con splines se pueden hacer muchas cosas. Vamos a ver si después hacemos un ejemplo, algo podemos utilizar, algo práctico. Un spline para que ustedes vean con un ejemplo práctico que podemos llegar a modelar. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Por ahora esto es todo. Muchas gracias, amigos. Hasta luego.